Yo me pregunto ¿A dónde están los hinchas de Tallé? Yo me pregunto ¿A dónde están los hinchas de Belgrán? ¿Habrá algún hincha de Instituto? ¿Algún hincha de Racing de Nueva Italia? ¿Otro de Las Palmas? Bella Vista, Huracán, La Francia Y no sé escuchar de esas palmas Riva, 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 riva No te quedó claro que la puerta se ha cerrado y que esto no es un baile Que ya es suficiente, ya agotamos los recursos y arroz y cervezas Y cuanto más lejos se llevan, más brillan son mis sonrisa Apareciendo conmigo ya no volverás a tocar el cielo, a tocar el cielo Si ahora me vienes a buscar, vete Yo te deseo toda la suerte del mundo pa' ti Aquellos años fueron suficientes No volverás por más de él, mirad Si ahora me vienes a buscar, vete Seguro que alguien llegará Para serlo feliz Conmigo ya podrás enrobrecer Que tirar hacia atrás Si ahora me vienes a buscar, vete Tú y en eso Si ahora me vienes a buscar, vete Yo te deseo toda la suerte del mundo pa' ti Aquellos años fueron suficientes No volverás por más de él, mirad Si ahora me vienes a buscar, vete Seguro que alguien llegará Para ser de fernes Contigo ya no te hace Tu presente Y en el ritmo de las amores De las que quedan Si ahora te andan buscando Te andan buscando Amor Amor secreto Para ti, Lili Edadicha presente Los chicos del stand Dejaste un beso en mi boca Caliente y suave Y tu perfume en mi cuerpo De tanto amarte Desaparece en la noche Y en el silencio Y me doy cuenta de pronto Que eso es ¿A dónde está la perjuma? Vivo soñando de nuevo Volví a verte Y mi amor te necesito Eso es urgente Si en tu casa me traes Y estás sufriendo Y me doy cuenta de pronto Que esto es secreto Amor secreto Que me queme el arán Que me prendo fuego Amor secreto Me incita a pensar En que duerme En mi lecho Amor secreto No me pertenece Si me duele el pecho Amor secreto Vivir entre sombras El que no hace palma Es un pecho amargado Para mi hermano El pupi Los chicos de Mendoza Vivo soñando de nuevo Volver a verte Y mi amor te necesito Eso es urgente Sé que en tu casa me traes Y estás Y me doy cuenta de pronto Que esto es secreto ¿Cómo dice? Amor secreto Que me queme el arán Que me prendo fuego Amor secreto Yo viviré entre sombras Arriba y salame Arriba y salame Acabast Est Acabast